Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar en este su programa Levántate y Camina. Tanto tiempo sin vernos, sin coincidir, pero bueno, los planes del Señor siempre son maravillosos y pues a nosotros nunca deja de sorprendernos. Hoy con un invitadísimo súper especial, una persona muy querida y muy allegada a nuestro corazón. Sé que el Padre Freilán piensa igual, el Padre Freilán no nos está acompañando porque sigue estudiando, pero bueno, el Espíritu Santo lo va a estar iluminando un montón porque después todos nosotros disfrutamos de esos frutos. Hoy con nosotros el Señor Dimas Barquero. Dimas, bienvenido una vez más a nuestro programa porque hace tiempito ya habías estado con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, encantadísimo, bien, encantadísimo de estar aquí, es como la casa de nosotros y encantadísimo también de estar allá con cada uno de esos que, televidentes que están en las casas. Feliz, feliz una vez más de estar compartiendo un ratito con ustedes. Dimas es de esas personas que el Señor nada más le hace psss y ya Dimas está ahí, listo para Dios. Increíble la actitud y la vocación que tiene él, su esposa, sus hijos también, porque esto es una labor familiar. A partir de hoy queremos mostrarles un instrumento, una herramienta lindísima que vamos a trabajar a nivel de la catequesis, que estamos trabajando con las parejas, estamos trabajando con las familias, pero quiero que sea Dimas el que les comente un poquito más. Dimas, contanos acerca de lo que dice esa camisetilla. Alfa, ¿qué es? ¿Cuándo se utiliza? ¿Dónde salió esa cuestión? Bueno, una herramienta con un perfil un poquito más moderno. Los que hemos tenido la oportunidad de estar interactuando con herramientas, lo que es la catequesis, con Alfa hemos descubierto una manera de cómo poder conquistar el corazón de los jóvenes, de las parejas, de una manera más moderna, de una manera más dinámica, donde ellos interactúen con nosotros y nosotros con ellos sin necesidad tal vez de estar haciendo una posición como de predicador, sino que el programa se va desarrollando y todos disfrutamos de tener, interactuar y vivir una experiencia con el Evangelio, pero un poquito más diferente. Es una herramienta que, vieran que es muy interesante, es muy particular, porque a lo que nos comentaba Dimas y a lo que hemos podido experimentar con la herramienta es ir dejando de lado esas sesiones magistrales donde yo hablo, yo soy el que sé, ¿verdad? Al final ninguno sabe nada, pero yo soy como el encargado de encaminar la sesión de trabajo. Interesantísima porque le da otro enfoque, o sea, ya dejamos de centralizarnos en una persona y empezamos a trabajar como grupo, empezamos a expresarnos, empezamos a dar nuestros criterios a través de temas que, como lo decía Dimas, muy modernos a través de la realidad en la que estamos inmersos y pues estamos haciendo un plan muy interesante a nivel de la catequesis con los, con los muchachos de confirmación. Dimas también nos comentaba pues que también se está haciendo un plan similar con las parejas. ¿Qué es lo que queremos? Llegar hasta cada uno de sus hogares, llegar hasta cada uno de ustedes para que conozcan esta herramienta, para que la puedan repercutir o reproducir en sus comunidades. Sabemos que es muchísima la gente que nos acompaña, la gente que nos ve y que dice bueno, ¿y qué podemos hacer en nuestra comunidad diferente para no invitar, por decir algo, a los padres de familia a una reunión? ¿Hagamos algo diferente? Pues bueno, les traemos esa opción diferente. Si les interesa también acceder a los videos, pues ya saben a dónde contactarnos para podérselos hacer llegar. La idea es reproducir esto, ¿verdad, Dimitas? Sí, sí, la idea es tener una herramienta nueva. O sea, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, si a usted le gusta tocar guitarra, le vamos a facilitar un instrumento digital más moderno para que usted se desenvuelva mejor y haga las cosas con más tranquilidad, más paz, pero en el mismo lugar donde usted lo hace. De ahí que Alfa viene a cambiar todo un sistema tradicional donde las sesiones en relación con el Evangelio la mayoría de veces se vuelven y se tornan aburridas, la gente ya dice no, es más de lo mismo, y es que no me siento bien. Ahora, con Alfa encontramos, es un factor importantísimo para que la gente venga y disfrute con nosotros de tener una idea diferente de cómo encontrarnos con Jesús. Y es parte de lo que queremos desarrollar en esta primera etapa que van a ser cuatro programas acerca de lo que es y los temas que desarrolla Alfa. Ahora, pues empecemos. ¿Qué les parece? Dimas, ¿por qué no nos cuentas un poquito la dinámica que sigue o que se desarrolla con Alfa pues para irnos ya con la carnita del empareado? Bueno, primero que nada, invitarlos. Hay que darse la oportunidad. O sea, uno dice, bueno, pero es que es algo de lo mismo. Yo les digo, no, no, no. Démonos la oportunidad. Viene un video, viene una película, viene el sonido, viene lugares exóticos muy lindos. Es un programa que está firmado en Londres. Tiene un escenario precioso. Entonces, la película se empieza a desarrollar. Dura aproximadamente, tal vez, como unos 25 minutos. Tiene tres cortes. Vamos a ver unos minutitos y se va a lanzar una pregunta. Y de ahí es donde vamos nosotros a dialogar en mesas, dialogar en grupos acerca de la pregunta. Y así consecutivamente, tres preguntas. Nos va a ir acercando, primero de una manera rompehielo tal vez, pero nos va a ir acercando poco a poco a encontrarnos con el amor de los amores de cada uno de nosotros que es Jesucristo. ¿Qué queremos? Que antes de empezar a ver el video, usted llame a todos los que están en la casa, a los chiquitines, a los jovencitos, a la pareja, a todo el mundo ahí. Nos vamos a sentar y vamos a ver el siguiente video. Vamos, en la parte de las preguntas se va a dejar un pequeño espacio para que lo puedan reflexionar. Y pues, si tienen un papelito y un lapicero ahí a mano, se la anotan. Porque son preguntas, Dimas, que tal vez de momento no son fáciles de contestar. No es nada complejo, no se asusten. Pero sí es bonito también interiorizarlas, que a lo largo de la semana nos estemos haciendo esas preguntas para encontrar respuestas aún más satisfactorias y poder encontrarnos con aquel que trae ese mensaje oculto. No, no, correcto. Vienen varias preguntas. Una de las preguntas sencillas es, si tú tuvieras 24 horas de vida, ¿qué harías? Entonces, empezamos todos a analizar de una manera simpática. Bueno, yo voy a coger un yate, yo me voy, yo cojo un avión. Pero la pregunta del siglo es, las 24 horas, ¿hasta dónde te van a llegar? Ahora, ir reconociendo también que el dueño del tiempo no somos nosotros. O sea, uno puede decir, bueno, yo quiero viajar 24 horas, eso es lo que me desvela. Pero usted no sabe si tal vez ahí en el avión fue donde estuvo, lo encuentro con el señor y vino un infarto. Pero, en fin, lo más importante es disfrutar de la herramienta e ir dándole espacio a una técnica más moderna para interactuar en familia, para ir creciendo poco a poco de una manera diferente, jocosa, dinámica, para conversar y para disfrutar, que poco a poco nos va llevando, episodio tras episodio, a ir tocándonos esa partecita blanda del corazón, que a veces duele, pero es necesario vivir esa realidad. Y cómo duele a veces, y cómo nos toca ponernos a pensar, ¿qué hago yo en 24 horas? Bueno, seguro me voy, pero para irse para el otro lado del charco, como decimos, se ocupa 24 horas solo para viajar casi. De verdad que para nosotros en Levántate y Camina es un honor y un gran placer poderles traer hasta ustedes, llegar hasta cada rincón de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, con esta nueva herramienta. Esperamos que ustedes la sepan aprovechar y disfrutar tanto o más como lo estamos haciendo nosotros. Los dejamos con este primer video. Ahorita volvemos. No se vayan. Adiós, amor. Adiós. Tendremos un bebé. Vamos a tener el viaje de nuestras vidas. Esta aventura nos llevará por todo el mundo. Oiremos historias y hablaremos de ideas que nunca olvidarás. Podrías considerarnos tus guías. Vamos a señalar las cosas que valen la pena en el camino. Alfa son 12 sesiones diseñadas para iniciar una conversación sobre los temas más importantes. Queremos hacer que piensen en lo que creen y qué sienten sobre las preguntas de fe. No va a ser una conferencia donde Ben y yo hablemos. En su lugar, durante Alfa, podrás hablar en pequeños grupos y hacer preguntas. Pero antes de continuar, yo soy Ben, él es Jason y sé bienvenido a Alfa. El promedio de vida en el mundo desarrollado es de 80 años. ¿Pero qué vamos a hacer con 80 años en la Tierra? ¿Cuál es el sentido de este tiempo? O más importante, ¿existe algún sentido? Alfa trata de hacer las preguntas más importantes. Pero puede ser algo raro hablar de algo como la vida. Simplemente la vivimos. Cada día despertamos, nos vestimos, desayunamos, tal vez cereal, vamos a la escuela, a la clase, tal vez hacemos tarea, tal vez hablamos con amigos, vamos a casa, volvemos a la cama y lo volvemos a hacer al siguiente día. Así es como pasa. Es difícil. No lo sé. Ah, no sé, tal vez salto de boña. Ah, sí, alguna locura como caída libre, algo así. Caída libre, kayak, escalar. Conseguir un ye de ir a Nueva Zelanda. Haría caída libre. Me gustaría tocar música, creo que principalmente pensaría en dar un increíble show. Ya que estoy aquí, tal vez iría a patinar y luego a la playa. Creo que tal vez viajaría, seguro a Australia, quisiera ir a Australia. No sé, tal vez saldría con personas, mi familia, no sé, estaría con ellos. Creo que tal vez trataría de visitar un lugar al que siempre haya querido ir. Buscaría a mi gente, tocaría música con mis amigos, pasaría mucho tiempo con mi familia. Gastaría mi dinero, iría de compras, iría al spa y creo que haría cosas divertidas. Si solo me quedaran 24 horas para vivir, no perdería tiempo limpiando mi cuarto, lavando mi auto o haciendo tarea. Pero creo que empezaría a hacerme ciertas preguntas, importantes sobre fe, amor y eternidad. En Alfa vamos a tener conversaciones sobre Dios y la vida. Hablaremos de esto desde una perspectiva cristiana. Sé que mencionar el cristianismo trae pensamientos muy diversos y eso está bien. En la secundaria recuerdo que un amigo dijo que creer en Dios era de las cosas más tontas. Es como decirle que creo en Santa Claus o el Conejo de Pascuas. O tal vez creen que es aburrido. Yo sí pensaba eso. Creí que era estar con personas viejas, cantar canciones, tomar té y recitar reglas de un libro muy viejo. Sí, para mí la lucha con el cristianismo no es que fuera inverosímil o aburrida. Simplemente no podía entender cómo tenía un impacto en mi vida. Recuerdo que en octavo grado pasé momentos difíciles. Sentía que no tenía ningún amigo en la escuela y sentía que nadie en mi casa me comprendía. Peleaba con mis padres por cualquier cosa. Una vez, cuando estaba muy molesto, no sé por qué razón mi padre quería ayudarme y me dio una Biblia y me recomendó leerla. Pero cuando me la dio, la tomé y la tiré al suelo. No sé exactamente por qué. Creo que fue porque parecía inútil para mí. Tú tal vez no has estado en esa situación en tu vida. Pero la mayoría nos hemos preguntado, ¿Dios vale la pena? Alfa puede ser de las primeras veces que hable sobre estos temas. Parece que la sociedad no nos alienta a hablar sobre lo que creemos. Vamos a tomar cinco minutos para averiguar por qué. Por alguna razón, las clásicas fronteras que dibujamos en lo que la religión es, en lo que la fe es, decimos que es algo individual, no debe discutirse y no se debe criticar. No sé, no me parece incómodo, pero como vengo de un lugar donde todos son católicos... Muchos están en contra de la religión y por eso no quieren hablar. La verdad no soy religioso, pero no me da miedo hablarlo porque eso es lo que pienso. Creo que todos deben hacerlo. Es algo en lo que todo se apasiona, ¿no? Si me acercara a ti, te preguntara, en una breve conversación, que justifiques tus creencias, se volvería algo acalorado. Muchas personas temen ser rechazadas. Sí, creo que es lo más importante. No quieren quedar mal con las otras personas diciendo lo que en verdad están pensando y tal vez no estén de acuerdo. Hay que ser reservados, es lo que digo. En el centro de la fe cristiana está un hombre, Jesús. Él no temía hablar de temas que las personas evitan. Y dijo una de las cosas más escandalosas. En Juan 14, 6, Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. La declaración fue controversial hace dos mil años cuando Jesús la dijo, y aún es controversial hoy. Queremos separar estas afirmaciones y entender qué decía. Jesús dijo, soy el camino. ¿Qué significa que diga, yo soy el camino? ¿El camino a qué? Conozco un hombre, David, que tiene una vida extraordinaria. Y escuchar hablar de él me ayuda a entender esta idea. Jesús es el camino. Cuando era joven, a la edad de 12, mi madre tuvo una importante crisis nerviosa. Y fue hospitalizada por largos periodos de tiempo. Mi padre también luchaba con el alcoholismo. Yo tenía dos hermanos y básicamente estábamos solos en muchas formas para crecer. Al irme a dormir a la edad de 12 años, mi madre trató de suicidarse. Mi padre estaba tomando y yo recuerdo que llorando dije, Dios, si estás ahí, te odio. Yo odiaba a Dios. Estaba enojado con Él. Estaba lleno de amargura y resentimiento. Esas experiencias me marcaron tanto que decidí que la infancia que tenía no iba a ser mi vida. A los 18 años me comprometí con la idea de volverme millonario a los 30. Era este chico ambicioso, pensando en ser millonario a los 30 durante el día. De noche salía con drogadictos y conseguía droga, vendía droga y hacía lo que fuera necesario para mantener esa vida. Había logrado la idea de ser millonario. Podía ir a donde y cuando quisiera. Tenía más dinero del que había esperado, pero no era feliz. Me di cuenta de que había una oscuridad en mi interior. Un vacío. Tengo epilepsia. Y por alguna razón empecé a tener ataques con más frecuencia. Teníamos una chica que trabajaba para nosotros en nuestro hogar. Su nombre es Bonnie y era una mujer muy dulce. Ella creía en Jesús. Bonnie vio que tuve un ataque un día y llamó a mi esposa. Dijo que Dios le encomendó orar por mí. Le dije, bueno, sé que no va a servir de nada, pero Bonnie me agradaba y oró por nosotros. Por alguna razón lloré a través de ese proceso. No sabía por qué, pero Bonnie se fue y le agradecimos. Al siguiente día vi un vecino que iba a la misma iglesia que Bonnie. Le pregunté, ¿vas a ir a la iglesia mañana? Él dijo que sí. ¿Te importaría si te acompaño? Él estaba feliz por llevarme. A la siguiente mañana estábamos en la iglesia juntos. Empezó la música de alabanza y por alguna razón empecé a llorar. No sé por qué quiero llorar, pero no me puedo controlar. Estoy haciendo todo lo que puedo para no llorar, pero las lágrimas siguen saliendo. En ese momento y por primera vez, su amor para mí fue tan real. La realidad de que me amaba fue algo total y completamente impresionante. Seguro has oído de una banda llamada Queen. Son muy famosos por We Will Rock You o Bohemian Rhapsody. Sabemos que te encanta el rock, amigo. A él le encanta Queen. En fin, el cantante. El cantante de la banda Queen, Freddie Mercury, fue un hombre muy famoso. Aún cuando ganó millones de dólares y millones de fans, eso no lo hacía feliz. En una entrevista poco antes de morir, admitió que estaba solo. Dijo, Puedes tener todo en el mundo y aún sentir que eres el hombre más solo. Ese es el tipo de soledad más amarga. El éxito me ha dado idealización mundial y millones de dólares, pero ha evitado que tenga algo que todos necesitamos. Una relación amorosa y duradera. Cuando Jesús dice, Yo soy el camino, responde a esa necesidad. Dice, Soy el camino a una relación amorosa y duradera con Dios. He oído personas que dicen que saben si algo es verdad. Pero nunca he oído a alguien que afirme que es la verdad. Sin embargo, Jesús dice, Soy la verdad. Quiero aclarar la palabra verdad, porque puede significar cosas diferentes. Tal vez has escuchado decir, Es verdad para ti, pero yo no puedo creerlo. Esto suena amable, pero se desmorona rápido. Si hablamos sobre hechos, Si algo es verdad, ¿no es verdad para todos? Y si algo es falso, ¿no es falso para todos? Por ejemplo, imagina que te encuentras en un risco. Y alguien dice, Creo que puedo volar, voy a saltar. No dirías, Podría ser verdad para ti, pero yo no puedo creerlo. No, dirías, No saltes, estás loco. Aunque creas en la gravedad o no, es real. Cuando hablamos del mensaje del cristianismo, No hablamos solo sobre algo que es cierto para un grupo de personas. El autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, lo pone así. El cristianismo es una declaración que, si es falsa, carece de importancia. Si es cierta, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser, es moderadamente importante. Gran parte del mundo ha sido modelado por personas que creen que Jesús es la verdad. Muchos dicen que la fe y la ciencia no se mezclan, pero las voces más influyentes en la ciencia a través de la historia son cristianos. Galileo y Copérnico, Newton y Mendel. Personalmente me inspira Francis Collins. Fue director del proyecto del genoma humano. Un proyecto que está al frente del descubrimiento científico en ADN. Es uno de los genetistas más respetados, y en uno de sus libros escribe que se volvió cristiano sin entrar en conflicto con su intelecto. Muchos creen que una persona inteligente no podría creer en Jesús. Pero la historia ha sido influida por hombres y mujeres que creían y siguen creyendo que la fe y la ciencia se complementan. Cuando Jesús dice que es la verdad, habla más que de la verdad intelectual. No solamente hablaba de saber algo en la mente, también en el corazón. Hay una gran diferencia entre saber hechos de una persona y conocerla. Por ejemplo, sé mucho sobre Oprah. Jason no deja de hablar de ella. Sí, saca la billetera. Oprah y yo, Vancouver 2007. He visto esa foto un par de veces hoy. Lo sé, es buena. Es una buena foto de Oprah. Claro que sí. Si viera a Oprah en la calle, la reconocería, pero ella no me reconocería, porque hay una gran diferencia entre saber de una persona y conocerla. En Jesús descubrimos que la verdad no es una serie de ideas. Es una persona que conocer. El cristianismo no es memorizar reglas, sino conocer personalmente a Dios a través de Jesús. Una pregunta para Dios. Le preguntaría por qué está fuera de moda. Creo que solo diría por qué. Tal vez le haría la pregunta, ¿cuál es el propósito de todo? ¿Por qué existe el terrorismo? Tal vez, ¿qué pasa después de morir? ¿Qué pasa después de morir? Sobre las cosas que he enfrentado en mi vida. Tal vez, una palabra suya para poder superar eso. Ah, ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué le obsesiona que lo alaben todo el tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa al morir? ¿Por qué no ha decidido mostrarse ante nosotros? Me interesa todo lo del espíritu universal y qué pasa al morir. ¿Por qué hay tantas flaquezas en el planeta? Le diría, vamos, dime la verdad. ¿Solo existe la Tierra? ¿Es el único planeta con vida? Jesús dijo, soy la vida. Es posible estar vivo, pero no vivir realmente. Cuando estaba en la secundaria, siempre buscaba una vida más llena. Estaba convencido de que cuando tuviera mi licencia, sería verdaderamente libre y feliz. Tuve mi licencia, pero no cambió mi vida tanto como creí. Y pensé, cuando me gradué, cuando termina la escuela, es cuando voy a ser feliz. Me gradué y fue divertido un tiempo, pero no estuve satisfecho. Luego pensé, sé que necesito. Necesito novia. ¡Exacto! Tuve una novia. Luego otra novia. Y luego otra. Pero entendí que la sed en mi corazón seguía ahí. Tenía lo que creí necesitar. Pero todavía me faltaba algo. En mi corazón añoraba algo más verdadero y profundo. Era una añoranza de vida. Jesús estaba hablando de esa sed cuando dijo, soy la vida. Hay muchas cosas que entran a nuestra vida y se llevan la vida que Dios había diseñado. Miedo, inseguridad, adicción, culpa, desesperanza. Dios no quiere que vivamos así. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aunque sientas que algo falta o no, la vida con Jesús es muy diferente a la vida sin Él. Había una vez un joven llamado Nicky que vivía en la antigua Inglaterra. Fue hace tanto tiempo que la televisión de su familia era inmensa. Y solo mostraba imágenes en blanco y negro. ¿Se imaginan? Lo peor es que solo había tres canales. Y peor aún, las imágenes desaparecían y lo único que se veían eran líneas. La familia descubrió que podía mejorar la imagen si se paraban junto al televisor. Al poner sus manos sobre él, incluso hasta estar sobre cierta área ayudaba. El gran día llegó para la Copa Mundial de Fútbol de 1966. Cuando Inglaterra iba a anotar un gol, la imagen volvió a desaparecer. Todos estaban como locos. Luego Nicky descubrió que el televisor tenía un interruptor aéreo y que había un cable que salía de la pared a una antena en el techo. Solamente tenía que hacer la conexión. Así pudieron disfrutar el resto del juego con la nueva imagen. Las imágenes en su televisión no volvieron a ser las mismas. La vida con Jesús es como ver claro por primera vez. Recuerdo el momento específico cuando decidí confiarle a Jesús mi vida. Fue el 2 de agosto y regresaba en auto de la casa de un amigo. Pasé varios meses haciendo preguntas sobre Dios y la vida. Y a veces sentía que yo mismo estaba luchando con Dios. Ese día soleado de verano decidí entregar mi vida a Dios. Con lágrimas en mis mejillas le dije a Dios que quería seguir su plan para mi vida y empezar una amistad con Jesús. Hubo un importante cambio en mi vida ese día. Sentí que me quitaron un peso de los hombros de culpa y desesperanza. Tuve una gran sensación de alivio y alegría en mi corazón. Me sentí amado por Dios y no he vuelto a ser el mismo. Si vivieras 70 años, así es como pasarías tu vida. Vas a pasar 20 años y 3 meses dormido. 10 años y 5 meses viendo televisión. 7 años y 6 meses comiendo y tomando. 5 años y 9 meses en alguna forma de transporte. 18 meses haciendo fila y 6 meses en semáforos. Es alarmante que muchos pasarán más tiempo en los semáforos que hablando de cosas importantes como la fe y la vida. Vamos a darnos tiempo para hacer las preguntas más importantes y explorar la vida y palabra de Jesús. Tienes aproximadamente 570 mil horas de vida. Queremos invitarte a pasar menos de 24 horas aquí en Alfa. ¿Qué hago con 24 horas? Yo ya lloré, ya patalé, ya fui hasta me confesé. No, de verdad que les dejamos estas tres preguntas para esta semana. Ojalá, ojalá que podamos interiorizarlos y ojalá que podamos ir mejorando nuestra relación con Dios porque en esa jocosidad dijimos 24 horas pero no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Bueno, esperamos que de veras hayan sacado provecho. Yo sé que muchos de ustedes y nosotros pasamos detrás del televisor muchas horas y las películas nos conmueven el corazón, las novelas. Y yo siento que Alfa es una herramienta que nos ha hecho cuestionar a muchos de nosotros qué voy a hacer yo con mi vida. Eso es todo, quizás, hasta aquí llegó todo. Bueno, ¿y qué pasa con el futuro? Yo siento que este programa y esta herramienta ha ido cambiando el corazón y la mentalidad de muchos de nosotros. Algo más moderno, algo más lindo para compartir en familia y algo que poco a poco lo hacemos común y corriente todos los días detrás del televisor también ahora nos va a evangelizar. Genial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Dios los bendiga. Chao. Creo en Dios Padre, todo poderoso. ¡ valeur! ¡Gracias! ¡Gracias!